Gente, bienvenidos al canal nuevamente, es un placer, te saluda Héctor, de nuevo, de nuevo, encontramos un nuevo video, un abrazo a todos los muchachos, a toda la gente que reproduce los videos, que comenta los videos, que está ahí del otro lado, para mi es un placer compartir el tiempito con ustedes, y mira, en la montaña estamos, está frío acá, se terminó el chaleco y la remera, todo hay que abrigarse, chicos muchachos, esta es la continuación del otro video que habíamos subido, ¿te acuerdas la montaña?, estamos arriba, y me gustaría compartir con vos este trabajo que estamos haciendo, mira, el por qué siempre fue una gran pregunta de la humanidad, ¿por qué existimos?, ¿por qué se generó la tierra?, ¿cómo se generó?, ¿el por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?. Cuando éramos aprendices en el oficio, vivíamos preguntando el por qué, después la brecha se fue achicando y después se fue agrandando, porque respondíamos, encontramos las respuestas, las respuestas a las preguntas que teníamos, pero a medida que íbamos creciendo, íbamos encontrando respuestas nuevas, preguntas nuevas, encontrando preguntas nuevas y teníamos que estar buscando la respuesta, cuando encontramos la respuesta a esas preguntas, surgían otras preguntas nuevas, ¿no?, y esto no termina nunca, o sea, no termina nunca de preguntarnos el por qué, mira, este sistema es un sistema de control y de comando de un grupo electrógeno, no, anda perfecto, está todo bien, hasta cuando deja de estar bien, cuando deja de estar bien, ahí está la pregunta, ¿por qué dejó de estar bien?, ¿por qué estaba andando bien y ahora no anda más bien?, ¿por qué un sistema de aire coleccionado estaba andando bien, pero se estaba andando bien y ahora dejó de andar?, digamos, el desafío nuestro como técnico es evitar que se rompa, ¿no?, lo que pasa es que el cliente muchas veces no tiene esa prioridad y bueno, nos llama cuando ya se rompió, pero es común, es común como todo, nos llama cuando se rompió, entonces tenemos nosotros que promover e inculcar a los clientes y a los colegas, todo, de que promovamos el preventivo, el evitar que se rompa, porque ahí está el desafío, no solamente ir a reparar algo, sino que evitar que se rompa, porque ahí entonces empezamos a buscar el porqué de las cosas, por qué pasó esto, por qué pasó lo otro, ¿sí?, y evitar que pase a futuro, hacer un preventivo pisando al predictivo, ese sería el mantenimiento top, el predictivo, que lleguemos a predecir lo que puede llegar a pasar, ¿te das cuenta?, antes de que pase, ¿no?, eso sería magnífico, pero siempre dentro de los estándares de trabajo nuestro, ¿no?, bueno, esto es lo que me va a pasar, esto es lo que me pasa a mí cada vez que yo veo un tablero nuevo, no es que vos lo veas, sino que a mí también me pasa lo mismo, cuando yo veo un tablero nuevo digo, ¿qué, pero qué desastre?, ¿por dónde empiezo acá?, ¿por dónde empiezo acá?, ¿cómo arranco?, bueno, ese pensamiento yo siempre lo dije, está bueno, está bueno porque te da de alguna manera un cierto respeto, eso es lo que me, el Walter que a Dios me, eso, respeto a lo que tenés al frente, ¿no?, entonces el respeto primero empieza por el temor, temor a lastimar hacia algo mal, no el miedo, ¿viste?, ese miedo que tenemos el cuco, no, 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 el respeto es el miedo a lastimar, el respeto a una persona es el miedo a lastimarlo, el respeto a un tablero es el miedo de hacer algo malo que perjudique el normal funcionamiento, ¿no es cierto?, entonces el respeto empieza por el temor, buscar la vuelta, es así, o sea que no te hagas el cáncer, hay muchos colegas que dicen, ah, está loco, papá, es pan comido esto, ay, para un cáncer, lo hago, está todo bien, o sea, cuando deja de estar bien, no hagamos, no tengamos esa actitud, ¿no es cierto?, de que si sabemos algo, ya lo creemos, ya que somos súper, no, no, no es así, ¿no?, mantengamos siempre el temor, por más que conozcamos las cosas, por más que vimos las cosas, muchas veces no lo hagamos los cancheros, que sepamos, porque, papá, no, no, porque si eres humano es así, no te ríes, ¿por qué es así?, si eres humano es así, aprende muy bien lo que da, ya, yo hace todo, no, no, no lo hagamos los cancheros, te lo dice un yo, que yo vengo de hace años con esto, y bueno, usted dice, si aprendes algo nuevo, mantenete humildad, mantenete, me das trabajo, mantenete humildad abajo, andate hasta abajo, me das porque es solo, las cuestiones van ahí, levantándote, o sea, siempre vos, ah, humildad, cultivamos la humildad, entonces la humildad empieza por el respeto, y el respeto arranca con el temor, mirá lo que es esto, mirá, 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 ¿qué tenemos acá?, vos lo primero que vos ves y decís, por Dios, ¿qué hago acá?, por dónde empiezo, Dios mío, lo primero que se te pasa por la cabeza, pero es común esto, es común esto cuando vos te plantees y analices el circuito, ¿sí?, ¿qué pasa acá?, ¿qué pasa?, para vos averiguar el porqué de las cosas, el porqué de las cosas, herramientas, herramientas que te permiten ver antes de que sucedan, y le digo, herramientas, materiales, como también herramientas de lectura y de capacitación, es muy importante que nos capacitemos constantemente, mirá acá, yo recién llego y veo a simple vista, vemos que tenemos 2 contactores ahí, mirá, tenemos 2 contactores, que acá obviamente hubo alguien, una mano negra, que estuvo trabajando acá, porque hay cables que están expuestos y desprolijos, ¿no?, bueno, ¿qué pasa?, vos fíjate, mirá, acá tenemos un contactor, que es contactor de red, que tiene unos contactos hiler, si no te fijas, tiene un contacto normal abierto, como lo veíamos siempre, normal open, normal cerrado, normal cerrado, normal abierto, perfecto, ¿ves?, perfecto, eso ya lo tenemos claro, eso, y después tenemos otro contacto que es el grupo acá, ve, mirá, este no tiene tantos contactos auxiliares, pero tiene los costados de contactos auxiliares que van a ir, mirá, a los costados, ahí te tiene contactos auxiliares, si?, bueno, lo que más me desconcertó a mí recién en el análisis, si?, es acá arriba, es que yo acá veo, acá arriba, mirá la cantidad de relé que hay, y hay uno que está pegado, si?, hay dos relé, y hay uno que está pegado, bueno, ¿qué son esos relé?, me desconcertó un poquito, apenas lo vi, pero después cuando empezamos a analizar, nos dimos cuenta de que son sistemas de enclavamiento, tiene dos relés de enclavamiento, tiene dos relés acá de enclavamiento, acá, tiene dos relés de enclavamiento, este es de contactor de grupo, encendido y apagado, contacto de grupo, este contactor de red, encendido y apagado, este tiene un enclavamiento, este relé, este relé que está pegado, tiene un enclavamiento mecánico obviamente, que lo libera este relé, si?, este relé libera el enclavamiento mecánico de este, se acuerda que habíamos visto unos circuitos en el taller y habíamos hecho unos diagramas y veíamos que tenía un enclavamiento y liberaba el enclavamiento un pulsador, un pulsador normal cerrado, cuando vos apretabas liberabas el enclavamiento, bueno, si nosotros vemos acá recién en el análisis que estamos viendo recién, tenemos que tenemos A1 y A2 acá atrás, acá tenemos A1 y A2, acá está, y este A1 viene al normal cerrado de este relé de acá arriba, o sea que este cuando se acciona este relé libera este, cuando se acciona con un pulsito, si?, bueno, y por qué está este sistema así?, por qué está este sistema así, con dos relé para cada contactor, que es una cosa ilógica?, bueno, simplemente que estos relé originalmente eran llaves, llaves motorizadas, si?, entonces la llave motorizada, que hace?, trabaja por pulsos, manda un pulso del controlador a la llave, al contactor de red, un pulsito de tensión, después corta, el motor gira y corta el fin de carrera, después manda otro pulso para liberar, liberar el contactor, no es cierto?, y la llave motorizada y gira al revés y libera, no?, entonces, qué pasa?, al cambiar estos dos contactores por la llave motorizada, obviamente que el sistema de comando se vio obligado a ser modificado también, pero el técnico que lo instaló, se ve que no hizo la modificación esa y dejó todo el sistema arriba, funciona bien, funciona bien, pero es más complejo el sistema de comando, no?, es mucho más complejo que el que veníamos viendo, bueno, y acá nosotros tenemos el controlador, nuestro famoso controlador, que obviamente ponemos con la compu atrás y vemos las características, es un controlador que ya lo habíamos visto y ponemos la computadora acá, ¿entendés?, mira, y la computadora no miente, por eso decía yo que necesitamos, muchas veces, muchas veces necesitamos tener herramientas para poder encontrar el porqué de las cosas, entonces, vamos a ver acá, vos fijate, controlador, vamos a ver acá, acá, vamos a ver, mira, mira que tenemos acá, mira acá tenemos las salidas digitales del controlador y las entradas digitales, perfecto, mira, la salida digital, si nosotros la acercamos, ahora vemos que en la salida número uno, ahí está, mira, en la salida número uno tenemos el ON del contactor de grupo, ON del contactor de grupo, en la salida número dos tenemos el pulso de OFF de apagado, el contactor de grupo, y en la salida número tres tenemos el ON del contactor de red y el OFF del contactor de grupo, obviamente, de red, perdón, obviamente el técnico que hizo el cambio de contactor no pudo acceder a la configuración del sistema, entonces adaptó el contactor, el contactor a la llave motorizada, ¿no?, creo que debe haber renegado un ratito para hacer eso, porque si no tenés una herramienta que te guíe, entonces es complicado, es complicado para eso, es complicado, pero bueno, valga el mérito para el técnico que hizo esto, para hacer el cambio, porque no ha sido sencillo, digamos, sin tener estos parámetros que tenemos nosotros. Por otra parte, tenemos un problema acá nosotros, que el controlador, este controlador, tuvo un afado de arranque, nosotros tenemos la posibilidad acá de ver un historial, este historial nos va a decir la situación del grupo en determinado momento, ¿sí?, en determinado momento qué ha pasado, qué ha pasado y qué pasó, ¿no?, es la pregunta del SIL, nosotros hicimos un par de pruebas, ¿verdad?, está trabajando bien, y bueno, acá nosotros vamos al día clave, que fue el día 5, a ver, el 5, a ver si no se me ha ido, acá está, el 5, al 5, acá está, bien, mira, el 5, el 5, el 5 del 6, acá hubo, acá, bueno, acá hubo una prueba, la falla puntual que persiste, que persiste, es esta, Warring MCB file, esta falla que está acá, corresponde, ahí, esta falla puntualmente, corresponde acá, esta falla corresponde a una falla en el contacto de red, acá nos dice que falló el contacto de red por algún motivo, ¿no es cierto?, y eso, y fíjate que fue una falla muy reiterada, ¿ves?, apareció el nuevo acá, y en la historia, lo que pasa es que ahora se piso y no puedo ir más atrás, porque tiene un tope máximo de eventos, se piso, entonces no puedo ir más atrás, entonces estaba viendo a Regin, que lo pude ver, recién hice un par de pruebas, lo pude ver, y pude ver que esta falla ya venía de hace mucho tiempo atrás, esta falla era una falla reiterada, ¿sí?, una falla reiterada, esa fallita, que hacía que el sistema quedaba inoperativo en algún momento, ¿no?, entonces, ¿qué pasaba acá?, había un conflicto, había un conflicto entre el contactor de red y la centralita, y la controlada, ¿no?, era un conflicto ahí de programa, que lo tuvimos que acomodar ahora, para que pudiera hacer, este, para que borrara esa falla y que no existiera más, ¿no?, vemos, vemos el evento, los eventos que hicimos acá, en la prueba, mira, acá marca, un corte de energía, ese es un corte de energía, el, digamos, lo que estuvimos haciendo, un corte de energía, ahí está, un corte de energía, ¿ve?, un corte de energía, acá, en este, ¿ve?, y tenemos, acá, acá está el corte de energía, es tan automático, siguió el control, arrancó, el grupo arrancó, ¿sí?, arrancó, puso en 1500 revoluciones y acá cerró, perdón, abrió el contactor de red, abrió el contactor de red, ¿ve?, 1500 revoluciones y estaba generando, estaba generando bien el controlador, estaba generando bien, ahí ve, estaba generando bien, bueno, y seguía el protocolo normal de trabajo, ¿ve?, open, bueno, acá cerró el contactor, acá cerró el contactor de, 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 de grupo, cerró, ¿ve?, acá hubo otro corte más de energía, ¿ve?, bueno, y acá sigue el protocolo normal de trabajo, ¿ve?, ¿ve?, acá sigue el protocolo normal, acá recién configuramos unos parámetros, ¿ve?, acá nos figura, nos figura que configuramos unos parámetros ahí arriba, nos sale la configuración que cambiamos recién, ¿sí?, acá, ¿ve?, la cuenta, bueno, y ahí quedó operativo el sistema, bueno, la falla, esa falla era una falla recurrente de todo este, de todo este tablero, ¿sí?, bueno, producto de eso, ¿sí?, con un poco más de tiempo, venir, bueno, explicarle, explicar que habría que sacar, anular estos contactos, estos relés, para que no sea tan complejo el sistema, porque, bueno, hay que buscar las cosas lo más sencilla posible, no tan sencilla, pero lo más sencilla posible, ¿sí?, para minimizar la posibilidad de falla, ¿sí?, o sea, busquemos la seguridad y las cosas lo más sencilla posible, no hagamos sistemas complejos, ¿sí?, si no se amerita eso, es decir, un despropósito, o sea, busquemos las cosas más sencillas, en algún momento habría que hablar con el cliente y decirle, plantearle el cambio de eso, ¿no?, de esa parte de comando, para que sea un poquito menos compleja, y que las posibilidades de falla, este, sean mínimas, digamos, ¿no?, bueno, gente, espero que te haya gustado el video, espero que no te haya resultado aburrido, espero que te haya gustado, o que te empiece a gustar la parte de comando, la parte de comando, las partes, entre comillas, que son complejas de los sistemas, porque cuando ves un cable, está todo bien, cuando ves dos, está bien, cuando ves tres, ya se te complica, es complicado, ¿no?, entonces, bueno, espero que te haya gustado, espero que te suscribas al canal, si no te has suscrito, que van a venir temas más interesantes, para, para debatir y para charlar, este, un fuerte abrazo, espero que estés bien, cuídate, distancia social, barbijo, por favor, cuídate, que eso es muy importante, este, y nos vemos en un próximo video. Te saluda Héctor, con mucho cariño, chao.